¿Su hijo? No, no me explicó nada. Yo entré, le pregunté y me dijo que acá no hay Miguel Brás. Y de ahí yo le dije, pero señor, yo presiento algo de mi hijo, porque me tenía amenaza anónimo. Y entonces él me dijo, dame el número de teléfono de tu casa y el nombre de tu hijo para comunicarte, me dijo. Señora, ¿la mochila se la han entregado a usted? No, nada todavía, porque ahí tengo un papel para recoger de ahí de la comisaría, la zapatilla y canguro y no sé, hay más cosas. ¿A dónde le dijo su hijo que se dirigía, señora, esa noche? Sí, ¿qué? ¿A dónde le dijo su hijo que se dirigía esa noche? Al internet. Él dijo que voy a salir al internet, ya voy para la noche y ya estaré ahí con ustedes. ¿Y no le han explicado cómo es que se habría encendido la... No, solamente yo escuché, dijo que le han lanzado, porque el chico estaba jugando a su... O quién sabe le han mandado a hacerlo, a alguien que es anónimo le han mandado. Verónica, te escuchamos. Bueno, nuestras condolecias a la señora, más en estas fechas de fin de año, es realmente triste. Pero bueno, queremos ayudar un poco con esa nueva información sobre las amenazas. O sea, que usted, señora, piensa que su hijo ha sido asesinado, ¿cómo? ¿Cómo podría haberse dado esto? Señora, ¿usted cree que a su hijo lo han asesinado? Sí, lo han asesinado, amigo. Le han asesinado, aunque el chico lo han mandado a hacer, lo han mandado. ¿Han atentado contra su vida? ¿Quién es? Yo pido justicia. Sí, tranquila, señora. Sí, claro que sí. Pero usted sepa amigo. Claro, entendemos, señora, por supuesto. Ahora, queremos averiguar más para que realmente sea justicia, ¿no? Él estaba llevando la mochila con los pirotécnicos, y ahí le han mandado algún tipo de disparo, o lo que fuera, para encender esa mochila. ¿Cómo fue que pasó? Disculpe que le pregunte, ¿no? Pero queremos saber realmente si esto del asesinato podría comprobarse, ¿no? ¿El qué llevaba en la mochila, señora? ¿Ah? ¿El qué llevaba en la mochila? Su agüita con agua, nada más llevaba. Siempre llevaba su agua con frasco, y un polo así se llevaba, como sudaba para que se cambie. O sea... Él sufría de ácido, mucho transpiraba. Y no podía... sufría de respiración. Ricardo. Sí, Veranda. De repente, pues, ayudarnos, porque lo que... la primera información que se tenía era que este muchacho, ¿no? Quería comprarse algo, y había adquirido unos pirotécnicos para luego revenderlos, y que los tenía en la mochila. Y me parece, además, haber visto a la propia señora y familiares de este muchacho, durante la nota, también decir que efectivamente no era la primera vez, y que así recolectaba dinero. Pero esto ya ha sido descartado. Se paga. Señora, ¿ha sido descartada la posibilidad de que su hijo llevaba pirotecnia en su mochila? No, no llevaba, no ha llevado. ¿Antiguamente él ya comercializaba así, señora, ayudándose para comprar sus cosas? No, no. Nosotros le comprábamos. No, y justamente esta vez yo le dije, te voy a dar para que compre tus zapatillas. Y a mamá me dijo. Pero de repente, él, fuera de que ustedes sepan, tenía que pirotecnia en su mochila, y habría salido al internet, supuestamente. No, cuando él ha salido, ha salido sin nada. Él salió por esta puerta de acá. O sea, no hay mochila. Y a su madre, su mamá, diciéndose. Pero lo vio saliendo con una mochila. Y él dijo, mamá, me está llamando un señor. Un señor me está llamando, tengo que ir, me dijo. ¿Y han recuperado el celular, por lo menos, con los mensajes? Señora, ¿el celular de su hijo lo han recuperado ustedes? Él no tenía celular. ¿Y dónde recibió las amenazas? Él no tenía celular. Otra persona entendida también del tema es su hermano mayor, el señor Isaías Blas, con quien también podemos preguntarle sobre lo sucedido. Dime, Isaías, ¿cuáles son las implicaciones que ha dado a la policía de cómo es que habría fallecido su hermano? Me ha sentido condolencias primero. Bueno... ¿Qué ha dicho la policía? No sé, de verdad, no sé qué decir. Simplemente digo, quiero saber la verdad y pedirle a la Municipalidad de Independencia, a la Alcaldía de Blas, que nos apoye con las imágenes. Y yo creo que con eso se va a dar toda la verdad, no sé. O sea, solo eso le pido que por favor... Claro, pero la causa del fallecimiento han sido las quemaduras, ¿no es cierto? Eso sí estamos claros, ¿no? Sí, las quemaduras. Quemaduras. La explosión fuerte. Y el polo, además, ¿no? Y la explosión, ¿no? Ha habido una explosión, entonces. Sí, sí. Pero ustedes dicen que el muchacho no tenía en la mochila los juegos pirotécnicos. ¿No cuando salió de la casa? No, cuando salió de aquí, de la casa, salió él sin nada. Sin nada. Quizás si lo adquirió por afuera, afuera de nosotros, eso se desconocemos nosotros. Claro, eso es lo que hay que averiguar en todo caso. Y las amenazas que recibía la señora, ¿de quién provenían? ¿Por qué hay amenazas? ¿Por qué tipo de negocio? Eso es lo que nosotros tampoco nos podemos explicar. Nosotros estábamos asustados desde la fecha que llegó el mensaje. Mi mamá paraba así, preocupada. ¿Desde cuándo llegó el mensaje? ¿Cómo? ¿Cuándo llegó el mensaje? ¿Hace cuánto tiempo? En este mes, en este mes han llegado todos los mensajes. ¿Y siempre? Y nos dijeron, tienes plazo hasta fin de mes. Ah, ya era una extorsión. Sí, pero al contrario, iremos al grano. Dijo, sí, un mensaje. Ah, era una extorsión, entonces. ¿Por qué ustedes tienen un negocio, tienen alguna tiendita? Y el último mensaje que le manda... ¿Ustedes tienen algún motivo para que los extorsionen? Nada, no puedo explicarme por qué viene la amenaza así a nosotros. ¿A qué se dedica su mamá? ¿A qué se dedica la señora? Mi mamá, a la semana, trabaja dos o tres veces, haciendo limpieza en una casa. Ya, o sea que... Nada, así se gana la vida ella. Nada, ¿ninguno de ustedes tiene una bodega o una cabina de internet? ¿Ningún negocio propio? No, no tenemos negocio, nada de nada. Ni carro, ni no sé por qué todo esto no entendemos de verdad.